Gracias. Me ha servido a funcionar. Es difícil hacer lo que está aquí. ¡Dani! Deceras. Oh, today. Bienvenido. Bienvenido. Si te sigues pronto, no me vives, yo seguiré luchando y mientras tanto viviré. Yo no me atrevo a llamar a hogar y escribírtelo, si tú no puedes, ay, me muero, me muero todo y todo. Me desafía cada día y este amor por ti, tu inseguridad en la calma que la tienes que mirar. Y en la tierra donde estoy, no todo es como en allí, y nunca pierdo la esperanza de volverte a ir. Me repartiré, cuando me arda tu cuerpo, a lo nuevo lo estoy diciendo, me da la calma, me operaré. Me repartiré, cuando me arda tu cuerpo, a lo nuevo lo estoy diciendo, me da la calma, me operaré. ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias!